Si eres amante de los eventos astronómicos, prepárate, porque el eclipse anular de sol podrá observarse en Yucatán el próximo 14 de octubre. Este eclipse se caracteriza porque la luna tapa al sol, entonces parte del cielo y la tierra se oscurecerá de manera significativa, dejando a la vista un luminoso aro de fuego que seguramente te impresionará. En esta ocasión, Campeche, Quintana Roo y nuestro estado tendrán la oportunidad de observarlo. El porcentaje de visibilidad en Mérida será de un 92.3%. Mientras tanto, en Uxmal, Unukma, Sisal, Celestún, Mashcanú, Tikul y Oshkushkab, la visibilidad del eclipse alcanzará el 95 y 96%. En la capital de nuestro estado, el eclipse comenzará a las 9.43 de la mañana y llegará a su punto máximo a las 11.24, terminando a la 1.10 de la tarde. Es decir, durará 3 horas aproximadamente, según han señalado los expertos. Por su parte, en Tikul y Campeche, el punto máximo será visible a las 11.21 de la mañana. Para observar este fenómeno necesitas protección, ya que observar directamente el sol puede dañar tus ojos. Por lo tanto, te recomendamos lo siguiente. Puedes utilizar anteojos para la observación solar que sean seguros. Con esto, no nos referimos a anteojos normales. Según señala la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional. Asimismo, puedes utilizar telescopios que cuenten con los filtros necesarios para eclipses, los cuales deben estar avalados por especialistas. Lo importante es que no mires directamente el sol. Eso puede causar daños en la vista. Algo importante es que también te protejas usando bloqueador, sombrero y ropa adecuada. Lo importante es disfrutar de manera segura. Entonces, prepárate para el próximo 14 de octubre y disfruta de este grandioso evento astronómico. Informo para Noti13, Stephanie Alvarado.